Buen día, buen día. Bueno, acá voy a grabar de nuevo este audio porque se grabó mal, de la semana del 27 de marzo al 2 de abril, donde, bueno, le pusimos a la semana cómo cambiar el karma. ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿No? Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿qué es el karma? El karma tiene que ver con esta ley que habla de causa-reacción y de alguna manera el yoga nos habla de que debemos evitar sufrimientos futuros, ¿no? Y el karma a veces uno lo relaciona con el sufrimiento. Pero la verdad es que el karma tiene que ver con eso. Acción-resultado, ¿sí? Si yo agarro la lápiz y de la tiro se cae, eso es acción-resultado. Entonces, me parece que es interesante preguntarte ¿qué es karma para vos? ¿O qué está siendo karma para vos en este momento de tu vida? ¿Sí? Entonces, podemos sentir que Carmen en este momento está haciendo una relación o un trabajo o una situación de nuestra vida que está generando un cierto conflicto, un ruido, algo que nos, que donde no nos sentimos totalmente cómodos. Y piensen, esta semana, venimos hace tres semanas atrás trabajando los elementos, trabajamos la tierra, trabajamos el agua, trabajamos el fuego y ahora vamos a trabajar el aire. Y el aire tiene que ver con el pensamiento. Entonces, el pensamiento está relacionado con la acción, ¿sí? Entonces, los actos tienen como tres dominios. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿sí? Y entonces, ahí es donde sucede, vamos a decir, el karma. Ok, a ver, ¿cómo sería esto? Porque claro, es lo que hago, pero también es lo que digo y también es lo que pienso. Y fíjate, si yo tengo una situación, tengo determinados pensamientos, esos pensamientos pueden abrirme posibilidades, encontrarle un sentido, y esto lo digo, voy a explicar y explicarlo de astrología, y estoy hablando de astrología, pero con herramientas. Mercurio está unido a Júpiter, en Aries. Entonces, esto se trata de que nuestro pensamiento darle un sentido y una expansión. estamos reconociendo que eso que pensamos puede tener una función mayor. También lo podría leer, cómo vas a recibir una noticia de algo que está empezando, pero claro, no todo lo podemos recibir de la misma manera. No es lo mismo, qué sé yo, que te enteres que un ex que todavía está enganchada está por casarse y que un hijo, para esa persona está muy lindo, pero quizás para vos esa noticia no tanto. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Cuál es esa noticia que llega? ¿Cuál es ese pensamiento que estás teniendo? ¿Cuál es esa situación que estás transitando en este momento? que necesitas identificar o observar. Por eso, el lunes y martes vamos a trabajar sobre la mirada profunda, desarrollando la aceptación. Entonces, este es uno de los tips de esta semana, para, o auspiciado por Mercurio con función júpica, que también es hablar de más. Por eso le hablaba de estos tres, digamos, dominios de los actos. El pensamiento, el hablar y el acto. Entonces, también, cuando hablamos, estamos modificando realidades. No es lo mismo que yo te diga, te amo, a que te diga, me quiero separar. Claramente, esto va a abrir y va a cerrar puertas. Entonces, también eso tiene que ver con el karma. ¿Por qué es acción de resultado? Hoy estás donde estás porque tuviste ciertas conversaciones, podemos decir, ¿no? Ahora, una de las claves para mí esta semana, es desarrollar dentro de nosotros la mirada profunda. Cuando hablo de la mirada profunda, es identificar el puente entre tu cabeza, tus sentimientos y el corazón. Si tu cabeza te dice que quiero hacer determinada cosa, pero tu corazón te está diciendo otra, lo primero que tenemos que hacer es aceptar esa diferencia. Entonces, vamos a decir, mi mente me dice que tengo que trabajar, pero mi corazón dice, no, no, tengo mucho miedo. Observar el miedo, abrazarlo, poder aceptar lo que te está pasando. Estás teniendo una relación y tu cabeza te dice, hay que terminarle, hay que terminarle. Y tu corazón te dice otra cosa. Quizás no estamos preparados para soltar esa relación y tengo que abrazar esa parte mía que todavía no está lista. Y que esto es parte del proceso de modificar esa ilusión o idea que tenemos sobre algo, ¿sí? En general, cuando una, yo hablo mucho de las relaciones, es que bueno, estamos en la semana sándwich entre la luna nueva y la luna llena en Libra, que va a ser del 5 de abril, una luna llena bien interesante, porque se va a dar con sol, que se activaron juntos a denar y esto está activando de alguna manera los eclipses que se vienen, porque estamos en este axis de las relaciones, que dan tareas y de pensar con las relaciones. Por eso hablo también de muchas de las relaciones. Y esto también tiene que ver con lo que yo quiero versus en cómo me relaciono con el otro, ¿no? Por eso hablo de eso. Lo otro que está pasando durante la semana es que tenemos a Marte en Cáncer, en Trígono, a Saturno en Pisces, ¿no? Entonces, fíjense, Marte, que es el planeta de la acción, regente de Aries, que es donde está Mercurio y Júpiter juntos, está en Cáncer y Cáncer responde, ¿quién? A la luna. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poder mirar? El mundo emocional. Entonces, va a ser clave que podamos mirar, no, por eso vamos a trabajar esto de poder mirar hacia adentro, y en esto que miramos hacia adentro realmente estamos cambiando el karma, porque el karma se cambia con conciencia, con mirada profunda. ¿Por qué digo esto también? Y hablando de estos tres estados de los actos, Marte tiene que ver con accionar. Muchas veces en mi accionar me dejo llevar por las emociones, porque si ustedes buscan y analizan de dónde deriva la palabra emoción, siempre tiene que ver con lo que le predispone a la acción. Entonces, si vos estás ansiosa, ¿cómo vas a tomar la decisión? Si vos tenés miedo, ¿cómo vas a tomar las decisiones? Si vos estás enojada, ¿cómo vas a tomar la decisión? Entonces, mirar y hacernos cargo de nuestro mundo emocional, es decir, de nuestra luna, es una de las formas de acompañarnos en este proceso de sanación. Entonces, la salida siempre es hacia adentro. ¿Cuántas veces buscamos respuestas en la astrología, en la tira de tarot, en los retítulos acásicos, en una constelación familiar, en vídeo de codificación, en numerología? La lista puede ser eterna, y no estoy diciendo que no lo hagas, coaching, terapia. No estoy diciendo que no lo hagas, todo lo contrario, soy la primera que te dice que hay que hacer. Pero a veces, también, el exceso de la búsqueda externa para resolver cosas en el interno, no te dejan escuchar realmente dónde estás. Entonces, hoy, todo lo contrario, lo que a lo mejor una astróloga tendría que decirte, es como, dejemos de buscar en el afuera, quizás, digo, no, por esto de que enseñar la carta, por supuesto que ayuda, hacer decirles también ayuda, son herramientas muy hermosas. Pero qué pasa cuando buscamos demasiado en el afuera, y no escuchamos nuestro mundo interno, cuando esperamos que el otro nos diga qué es lo que tengo que pasar, o no. Entonces, creo que uno de los desafíos que me gustaría traerte esta semana, es que hagas cada cosa que hagas en tu vida, manteniendo tu mirada en tu mundo interno, en cómo te estás sintiendo. O sea, que vayas al cuerpo, y a las sensaciones, a vos, y esto también lo digo porque ven al lado de Urano. Y entonces es como que la información de cambio a Urano, viene auspiciado por Urano, y entonces es el cuerpo, y son las sensaciones las que nos van a ir mostrando hacia dónde ir. Y acá es donde también dejo esta autointención, que es liberarte de tus opiniones. ¿Cómo es eso? Claro, no te pasa que vos en una situación decís, bueno, debería ser esto, debería ser aquello. Y que también es cuando escucho mi voz interna, empieza el biribiri de tu propia voz interna, que te dice, bueno, deberías hacer esto, deberías soltar, deberías tal cosa, deberías empezar. Ahora, te harás un montón de opiniones sobre vos misma o vos misma, que a veces destruyen. Porque, y esto es lo importante, no es que, a ver, es que elijas y que puedas observar el pensamiento, observes lo que decís, inclusive el pensamiento puede, el habla, la comunicación te puede liberar de muchas formas. Pero también, a veces, puede destruir. Entonces, ser consciente de eso. ¿Qué palabras usamos? ¿De qué manera soy para mí y para el otro? Bueno, de verdad necesitamos espiritualidad en nuestra vida. Ahora, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Y para mí es el regalo del presente, ¿no? El poder saber estar en el presente. Y entendiendo, sabés cuál para mí es una de las claves de reconocerte en el proceso. Saturno rige el tiempo. Y Saturno en Pisces, una de las cosas que nos dice, es que hay algunos procesos que no tienen un tiempo igual en una persona que en otra. Que hay un tiempo individual, que hay un tiempo particular para cada uno. Que no hay un... Bueno, el duelo se vive en tanta cantidad de tiempo y vos lo tenés que decir, te pasaste ese tiempo. Es tan personal, el proceso de cambio. Y es tan individual. Que es cierto que se nos están abriendo muchas puertas, que muchos cambian en la mayoría. Y para eso también los invito al encuentro que vamos a tener en Buenos Aires. Como ven, estoy con otro paisaje. El viernes 31 de marzo vamos a tener un encuentro que se llama Manifestando nuestros sueños. Y vamos a verlo desde el cuerpo, con yoga, y desde la astrología. Vamos a mirar qué es lo que nuestra anda vino a manifestar y cómo hoy lo estamos sintiendo. Así que... Bueno... Eso es, ¿no? Cómo... Bueno, eso. Lo espero ahí en Recoleta. Les dejo los datos también por acá. Para el que se quiera inscribir, o en las redes, pueden encontrar la info. Y los espero en el taller. El viernes a las 2 de la tarde. Ojalá hay que poder conocerlo a personas, a muchos. Bueno, esta es la idea, ¿no? A ver... En esta búsqueda de la espiritualidad, desarrollar calma. Aceptación. Reconocer que la salida siempre es hacia adentro. Liberarnos de nuestras propias opiniones. Y con esto, y con esto en cierre, tenemos a Plutón, que rige el karma emocional. Ya en esto que hablábamos de la luna. Está esta semana en cuadratura de los nodos. ¿Y qué me dice eso? Si Plutón es lo que tengo que eliminar, lo que tengo que saltar en cuanto a todos los nodos. Te dice que hay algo que tenemos que eliminar. Para poder evolucionar y ir hacia lo nuevo. Ahora, uno cree que es una relación, que es un trabajo. Pero a veces, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con modos en que yo me paro. Para que realmente haya un cambio. Real, porque vamos a cortar una relación, pero no resolviste lo que hay de fondo. En esa relación, o dejaste su trabajo porque tenía un conflicto. Pero no resolviste de fondo. Eso se sigue repitiendo. Porque ese es el karma. O sea, es lo que decía Einstein. Queremos resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, lo que realmente tenemos que modificar es lo que hacemos. Por eso traigo estas tres dimensiones de los actos. Y los actos vienen del pensar. Pensar, hablar y actuar. Y obviamente de nuestro mundo emocional. Porque también los pensamientos están tenidos en nuestras emociones. Entonces, por eso se trata de estar en el momento presente. Identificando el pensamiento. Entendiendo o no en el pensamiento. Y teniendo la libertad de elegir pensamientos que te lleven a la calma. O a más tensión. La clave, ¿dónde estás? Obvio, en la respiración. Por eso, lo que vamos a aprender esta semana en la práctica de yoga. Es el contacto con la respiración. El poder que tiene la respiración en nosotros. Como conexión entre el cuerpo y el alma. ¿Sí? Ahí pasa un avión, así que va a haber un poquito de ruido. Quizás no se escucha. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, es la respiración muy probablemente una de las mejores herramientas gratis que tenemos encima. Porque, a ver. Yo te podría decir un montón de cosas con respecto a Adenos con función a Urano. Que la economía se viene un poco complicada. Podemos ver en los súper gondolas vacías. Esto nos puede causar mucha angustia. Mucho. Mercurio, como según Júpiter, nos trae novedades muy fuertes. De inicio fuertes. Pueden ser positivos para algunos, pero otros no tanto. Plutón en cuadratura de los nodos. Una situación que finalmente nos está trayendo un cambio muy importante. Que es como que está en el destino que esto pasara para que puedas modificar. Se podría hablar de un montón de cosas que pueden pasar en tu mundo hoy. Pero si yo no te doy herramientas, o vos mismo no te das cuenta de todas las herramientas que tenés para afrontar esa situación de cambio. Que no sirve la astrología. Una pastillita ansiolítica que te diga, ah si la astrología dijo que iba a haber problemas y aumentos de depresión muy importantes. Y que tengo que hacer esto. Y que entonces Mercurio está retro, entonces no tengo que firmar. Bueno, me quedo en la superficie. Cuando en realidad lo interesante de esto es poder acudir a mis propias herramientas. Para llevar adelante situaciones que la vida nos va a trascender. Así que bueno, espero que les sirva. Que la práctica de yoga y de meditación y de pranayama sea su ancla. Y hacer sagrado, como dice mi profe de Tina. Y hacer sagrado cada situación simple de tu vida. Un abrazo grande. Espero que esto te sirva para acompañarte en toda esta transformación que la vida nos está invitando a hacer. Y que puedas conectar con tu espiritualidad la compasión y el amor. Hacia vos y hacia los demás. Un abrazo grande. Amén. 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 Amén.